Bien, tenemos que actualizar la información y como nosotros lo habíamos prometido y adelantado, vamos a hablar acerca del presupuesto modificado. Lorena, tú tienes todos los detalles, te escuchamos. Sí, el que nos va a dar todos los detalles es el senador William Torres, que está en línea ya para conversar con nosotros. Él está muy lejos, por eso no podemos hacer un Zoom. Sin embargo, podemos conectarnos con él para que nos cuente un poquito cuál es este problema del presupuesto con modificaciones, del reformulado. Y porque la versión del gobierno dice, bueno, en realidad lo que dijo en conclusión el ministro de Economía es que, bueno, lo último que les interesa es el país. No creo que sea tan así. A ver, le vamos a preguntar al senador Torres. Gracias por atendernos, senador. Gracias. Gracias. Bueno, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la opinión que usted tiene a propósito de lo que ha sucedido en la Cámara de Senadores y que ya han enviado a la Cámara de Diputados para, por supuesto, su aprobación? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Un cordial saludo a todos los oyentes de la emisora. Ciertamente, el pasado día 25 de octubre, vale decir, el pasado miércoles, se aprobó el proyecto de ley en número 464 del reformulado del presupuesto general del Estado. Ahora bien, este reformulado ciertamente se habría generado a partir de que los municipios, las gobernaciones y la universidad requerirían de un presupuesto adicional. En ese orden, pues, que sea el gobierno, es decir, el Poder Ejecutivo, a través del ministro de Economía y Finanzas Públicas, hizo llegar a la Cámara de Diputados el proyecto de ley, reitero, 464, solicitando, se apruebe este proyecto que establece que se adicionaba al presupuesto del presente año 6.454 millones de dólares, bolivianos, perdón, de modo que este monto tendría que ser distribuido entre los municipios solicitantes del reformulado, las gobernaciones y la universidad. Sin embargo, este proyecto de ley también contenía disposiciones finales, es decir, habían, perdón, disposiciones adicionales en número de 7. Y esto es lo que llamaba poderosamente la atención. ¿Cuáles eran los temas de estas adicionales, queridos hermanos? ¿Cuáles eran las disposiciones adicionales? En realidad, las disposiciones adicionales no tenían nada que ver con el objeto del proyecto de ley, es decir, de la reformulación del presupuesto del 2023, y tenían que ver con otras leyes. En realidad, se pedía modificación de seis leyes, en realidad. La disposición adicional primera, por ejemplo, refería a modificaciones de la ley 169, referida a la continuación de trámites de modificaciones presupuestarias, que, por ejemplo, esta modificación no tenía nada que ver con el objeto del proyecto de ley. La disposición segunda, por ejemplo, solicita que se modifique o se incorpore dos parágrafos al artículo 19 de la ley 317, referido al débito automático a los entes gestores de salud, cuando estos no efectúen transferencias por el pago de rentas de largo plazo, que tampoco tenía nada que ver con el reformulado. La disposición adicional tercera, también solicitaba se modifique el parágrafo primero del artículo 5 de la ley 1493, referido a la creación de fondos de fomento al desarrollo de la ciencia y la tecnología, de modo que tampoco esta disposición tenía absolutamente nada que ver con el objeto del reformulado, del proyecto de ley de reformulación del presupuesto del presente año, y así sucesivamente. Permítame, senador, permítame, porque se nos va el tiempo y estamos queriendo entender cuál es el motivo de estas siete modificaciones que habría solicitado el Ejecutivo para que apruebe los senadores. Es decir, obviamente sabemos que por el tema de la platita que nos entra por el gas, obviamente hay que hacer un reajuste sobre todo a gobernaciones, municipalidades, alcaldías y universidades, por supuesto. Pero, ¿cuál habría sido el motivo para hacer esta petición de estos siete puntos? Mire, primero que me parece que el gobierno, el poder ejecutivo no ha sido transparente y no es transparente con el pueblo de Bolivia y en consecuencia con el órgano legislativo. ¿Por qué digo esto? Porque se supone que si son las alcaldías, las gobernaciones y las universidades las que están solicitando la reformulación de este presupuesto, se supone que esos seis mil cuatrocientos cincuenta y cinco millones tendrían que ir destinados a estas instituciones que son las que requieren esta reformulación presupuestaria. Sin embargo, eso no ocurre. Senador, dígame, permítame, su colega Ramiro Venegas, su colega Ramiro Venegas, senador también, ha dicho que es un intento de parte del gobierno de controlar las cuentas, las inversiones que hacen las personas. ¿Qué de cierto hay en esto? Mire, yo creo que cuando referimos a la disposición adicional tercera, se refiere precisamente a eso. Pero no solamente es la disposición adicional tercera, sino que las otras disposiciones, por ejemplo, adicionales, también se refieren a otras materias, inclusive hacen referencia a que hay que dotar de recursos para aquellos juicios que encare la Procuraduría General en Representación de Bolivia. Entonces, si se da cuenta el pueblo de Bolivia, definitivamente estas siete disposiciones adicionales el gobierno no las mete de contrabando. En realidad, lo que se ha hecho, y esto tiene que saber el pueblo de Bolivia, el Senado ha aprobado los 6.455 millones que solicitó como reformulado el presupuesto actual el gobierno, de modo que no es como ellos dicen que no se tiene compromiso con Bolivia. Quienes no están diciendo la verdad son ellos. Y quiero decirle algo más al pueblo de Bolivia. Ahora, resulta que de esos 6.455 millones de bolivianos, el 71.3% está destinado, prácticamente se va a quedar con el ministro de Economía o el Ministerio de Economía. ¿Para qué? Para que con esos dineros ni siquiera se va a destinar a inversión pública, sino a gasto corriente, es decir, a pago de salarios fundamentalmente. ¿Y eso de dónde se saca? Senador Torres, entiendo que hay una sentencia constitucional que prohíbe justamente el mezclar, digamos, temas. Una cosa es el presupuesto general del Estado y otra cosa son las necesidades de otras instituciones que tiene el país. Cierto, cierto. La sentencia constitucional 19.11, quebrado 2013, del 29 de octubre del mismo año, establece con absoluta claridad y dice que se le prohíbe al incorporar en la ley del presupuesto normas que no guardan relación con el objeto de esta, es decir, de la ley de reformulación presupuestaria. En este caso, si acaso nosotros habríamos dado lugar a la petición, a las pretensiones del ministro de Finanzas, imagínese, tendríamos que haber estado destinando dineros de una, diríamos, destinado a un objeto para otro, y eso en definitiva constituye malversación de fondos sancionado por la ley SAPCO. Pero además nosotros estamos obligados definitivamente a tener cuidado con ello y lo único que ahora se ha hecho es aprobar el reformulado, la ley del reformulado del presupuesto por los 6.455 millones, solo que se está aclarando que este dinero debe ir a quienes pidieron ese reformulado. ¿Quiénes pidieron? Las alcaldías, las universidades y las gobernaciones. ¿Quiénes no pidieron? No pidieron el Ministerio de Obras Públicas, no pidió el Ministerio de Gobierno, no pidió el Ministerio de Justicia, no pidieron otros ministerios. A quienes, desde mi perspectiva, y discúlpeme que yo sea un tanto torpe con esto, pero de contrabando bajo el concepto de disposiciones adicionales, el ministro de Economía pretendió incorporar. Y eso no es posible, hay que ser claro, hay que ser sensato, y hay que decirle al pueblo de Bolivia la verdad. No podemos estar engañando al pueblo de Bolivia. Pedir un reformulado del presupuesto 2023 diciendo que es para alcaldías, para gobernaciones y universidad, pero resulta que en el fondo ese dinero se está destinando a otras áreas. Eso no es correcto, eso es delito, y eso los parlamentarios no podemos cometer. No podemos cometer ese error de acceder a la petición del ministro. El ministro tiene que ser sensato, tiene que decirle al pueblo de Bolivia que pidió plata para una cosa pero pretendía invertir en otra. Y en realidad no son inversiones, son gastos, son gastos corrientes, son dineros que probablemente se utilicen para el pago de aguinaldos y seguramente para pago de sueldos estos meses siguientes que vienen, porque no se puede entender a qué se va a destinar, a qué va a destinar el ministro de Finanzas o Economía y Finanzas Públicas, 4.700 millones de bolivianos. Bien, senador, un abrazo grande, muchísimas gracias por atendernos. Sé que está muy lejos de por lo menos la sede de gobierno. Un abrazo grande y será hasta otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias, hasta pronto. Muy buenas tardes.